Desde el 19 de febrero, hace 20 días atrás, comenzó una toma en las faldas del Cerro Lorruis, al costado oriente del Cerro Renca, por 75 familias que dan cuenta de una situación que está muy extendida en nuestro país. Son miles de familias las que buscan acceder a una vivienda digna y que se ven tremendamente agobiadas por la situación histórica que han vivido, pero que además se ha visto extremada por la pandemia. Desde ese mismo día, 19 de febrero, los equipos sociales de la Municipalidad de Renca han estado buscando ofrecer un apoyo y orientación a esas familias. Al mismo tiempo que hemos buscado tanto con los dueños de los terrenos como con el gobierno a nivel central poder generar una solución lo antes posible. Lamentablemente, en la medida que se iba extendiendo la posibilidad de ofrecerle una alternativa a esas familias, fueron llegando distintas familias, algunas en condiciones de precariedad extrema y otras que fueron generando situaciones muy complejas de violencia y también de aprovechamiento de otras familias que requieren con urgencia su vivienda. Desde el mismo 19 de febrero hemos estado en contacto permanente con la mayor cantidad de familias posible, los equipos sociales han estado tratando de apoyar y al mismo tiempo que generar las articulaciones para poder solucionar esta situación. Hoy en la madrugada, la Intendencia Metropolitana, junto con el Ministerio de Obras Públicas, que es el dueño de gran parte de ese paño, porque precisamente en ese lugar donde no existen condiciones para construir vivienda, se está a punto de comenzar las obras de una gran obra de infraestructura llamada Nudo Quilicura, que busca a través de un túnel y de un desplazamiento de la carretera poder mejorar la conexión entre la Panamericana y la autopista Américo Vespucio. Por lo tanto, el Ministerio de Obras Públicas, dueño de estos terrenos, solicitó a la Intendencia Metropolitana que generaran la intervención para hacer el desalojo y nosotros estamos preocupados desde que conocimos esto de poder ofrecer la asistencia social a las familias que no requieran y poder velar también, porque esta situación se dé sin dañar a ninguna persona pero por sobre todo que el Estado de Chile pueda actuar rápidamente entendiendo la urgencia que viven miles de familias que comparten esta situación. Ahí está el alcalde Claudio Castro de Renca, explicando un poco la razón de fondo, Claudio. Ahí hay proyectado una solución vial para el eje de la Panamericana y Américo Vespucio, de General Velázquez y Américo Vespucio. Entonces, por eso se hace el desalojo ahora. Sí, lo que pasa es que, claro, cuando me hablan de que la toma tiene fecha de febrero de este año y que ahora la desalojaron en marzo en menos de 30 días, me parece extrañísimo. Ningún procedimiento tenía razón la señora, no es tan rápido, ni aunque sea particular ni nada. Aquí estaba preparado y seguramente la idea de esto fue concretado por el gobierno central para los efectos de evitar que se tomara o que se mantuviera la toma y que afectara el desarrollo de este plan vial. Porque efectivamente un juicio común y corriente hubiese sido por lo menos, a lo rápido, ocho meses, por lo menos. Mira, claro, lo que pasa es que si esto sigue creciendo durante ocho meses, ahí se genera una multitud mucho más grande. Un cuarto para las seis de la tarde presentamos al arquitecto y urbanista Uwe Robeder. ¿Cómo estás, Uwe? Gusto saludarte. Muy bien, muy bien, Eduardo. Gusto de verlos. Y, bueno, estaba atentamente escuchando el tema. ¿Cuál es tu opinión respecto de este problema de esta toma en particular de Renca que fue desalojada esta mañana? Bueno, yo creo que hay que poner un contexto general que lamentablemente desde el estallido social primero y la pandemia después, el número de tomas o de personas necesitadas por tener una vivienda ha crecido enormemente. O sea, el tema, si bien de repente los indicadores económicos no son tan malos, pero los indicadores de campamentos venían en su vida antes y ahora se dispararon. En particular acá, o sea, siempre hay lugares que son más propicios que otros para el tema de las tomas. Creo que en particular yo he escuchado un poco a DELIS, que es la que da la cara un poco de que están organizados. Yo creo que es muy importante que ellos sigan organizados, ¿no es cierto?, como comité o como agrupación. Porque siempre hay muchas instituciones que ayudan a esto. Aquí ya estamos ante un hecho que fueron desalojados y que nosotros, por las razones que, bueno, explicaba el alcalde, pero en realidad da un poquito de pena, da un poquito de angustia que de repente una carretera sea más importante que la vida digna o tener una buena forma de vivir. Yo veo un poco el tema de los niños. Aquí se ha juntado un problema, cuando yo decía se ha juntado un problema. También hemos tenido aumento en las migraciones, sobre todo uno ve hoy día en las tomas, que no solamente son locales, sino que también están participando muchos migrantes. Y desde el punto de vista de, claro, si uno pudiera sanear el terreno y llegar a un acuerdo, digamos que el terreno, yo siempre digo, lo primero que hay que revisar es que el terreno no tenga algún problema, que no tiene que ver con futuros proyectos, sino que no tenga problemas de asentamiento, que no tenga problemas frente a algún aluvión, porque aquí va a volver a llover algún momento y estamos a la vera de un cerro. O sea, lo primero que hay que revisar en un terreno es la viabilidad que tiene real, en un fondo, de poder emplazar un asentamiento ahí. Bueno, el alcalde dice que no, que no es viable para poder vivir ahí. Claro, yo mirando el terreno, o sea, siempre depende cómo uno haga el proyecto, digamos. O sea, aquí uno entra un poco, porque si uno sabe que hay algún tipo de problema, que podría haber algún escurrimiento, seguramente un proyecto tendría que tener algunas horas de mitigación, ¿no es cierto?, como para que eso no ocurriera. No tengo ese detalle. También escuché decir que el terreno no era... Pero siempre me parece con eso como un... me parece más bien una excusa. Ahora, yendo al fondo del problema, estos problemas son en general demoras, ¿no es cierto? Por eso digo, los vecinos y los afectados en esto deben tratar de mantenerse unidos y tener una asociación, ¿no es cierto?, o una organización de mucha unidad y ojalá muy participativa. Luego, mirando este tema futuro, o sea, nosotros tenemos que volver a intentar, ¿no es cierto?, a construir sociedades, lo que uno puede llamar sociedades mixtas. Y esto es que participe el ministerio, nosotros en este caso el MIMBU, tiene que participar efectivamente el municipio, la municipalidad de Renca en este caso. Alguna empresa privada, porque hoy día lamentablemente el aparataje del Estado no tiene un sistema para construir, no tiene un sistema inmobiliario, o sea, hay que ser un... trabajar con privados. Y finalmente, lo más importante, la participación ciudadana, que en este caso sería a través de una organización social, como la que tiene Adelis Díaz. ¿Uve? Sí, por favor. Julia. Uve, queremos seguir hablando contigo, pero tenemos que despedir a Adelis Díaz, la dirigente de esta toma que hoy día fue desalojada. Adelis, gracias por tu testimonio. Lo mismo a nuestro periodista Joaquín Salazar. Gracias por haber estado con nosotros esta tarde. Ojalá tengan una pronta solución por el bien, sobre todo de los niños y de todas las familias que lamentablemente hoy día fueron desalojadas. Muchas gracias, que estés bien. Igualmente.